El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree en Él ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Dos puntos importantísimos para reflexionar sobre este tema. El primero, fíjate bien, cuando tú escuchas a una persona que dice, bueno, al final da lo mismo si uno cree que la Trinidad, que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, o llama a Dios de otra forma, con otro nombre, porque al final todas las religiones creen en ese Ser Supremo y con eso basta, eso es suficiente, ¿para qué complicarnos más? Y cada uno al final tiene una fe y es lo mismo porque creemos en un Ser Supremo. Hermano mío, si yo te comparto la intimidad de mi corazón, la intimidad de mi corazón, la comparto contigo, te la entrego, porque yo quiero, porque nadie me puede arrancar la intimidad de mi corazón, yo tengo que querer darla. Si yo comparto la intimidad de mi corazón contigo y tú al recibir ese acto de cariño, ese acto de confianza en el cual yo te he transmitido la intimidad de lo que hay en mi corazón, tú dices, bueno, da lo mismo lo que tú digas, una cosa, la otra es lo mismo, si estás alegre, si estás con penas, si te gusta, no te gusta, da lo mismo. No, no da lo mismo, yo he compartido contigo la intimidad de mi corazón, lo que te he dicho es verdadero, si tú dices que da lo mismo, entonces desprecias ese acto de amor, de haber compartido algo íntimo contigo. Cuando nosotros decimos una frase, bueno, con tal de creer en un Ser Superior, da lo mismo, estás diciendo, da lo mismo que Dios haya querido transmitir la intimidad de quien es Él con nosotros. No, cuando yo escucho al Señor y me transmite quién es Él y me transmite que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y que los tres, a pesar de ser distintos, son una sola persona, lo que me está transmitiendo es efectivamente la intimidad de su corazón y eso nos lleva al segundo punto. Entender la Santísima Trinidad, hablar de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿a qué nos tiene que conducir? Justamente a tener esa relación de amor con Dios. Yo no ando por el mundo compartiendo la intimidad de mi corazón con todas las personas. ¿Y por qué? Porque no, 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 comparto la intimidad con el que quiero, comparto la intimidad con aquel que quiero compartir este pedazo de la intimidad de mi corazón porque es un acto de amor compartir la intimidad, compartir los pensamientos más secretos, más ocultos, las vivencias que más me han marcado en mi vida, la forma de ser, lo comparto con quien amo. Dios ha compartido su intimidad conmigo, me ha revelado que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es acto de amor, acto de compartir su intimidad. Solo esto, solo el hecho de conocer que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, solo el hecho de marcar mi vida en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, hace que yo quiera efectivamente vivir una vida de intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque solo eso me hace descubrir que soy amado por Dios. Dios no ha compartido su intimidad con quien no ama, la ha compartido contigo, la ha compartido conmigo. ¿Y qué nos está diciendo? Te amo y quiero estar contigo. Quiero compartir contigo. Quiero tener intimidad contigo. Quiero tener una relación contigo. Siéntete amado en este día. Porque el celebrar la Santísima Trinidad nos tiene que llevar a eso, a sentirnos profundamente amados por Dios y querer responder al amor con amor.